El día de hoy vamos a conocer todo acerca del calor. Vamos a conocer acerca de la conducción, de la convección y la radiación. Además, vamos a conocer acerca del correcto uso de la tilde. ¡No te muevas, que aquí empieza Aprender la Tele! Aprender la Tele ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que está especialmente diseñado para quinto, sexto y séptimo de básica. Este es un espacio que está diseñado especialmente para ustedes. Antes de empezar el programa, quería contarles que hace un par de días estuve en la playa. Me di un par de días en la playa y estuvo súper nublado. Y yo dije, mira, no está haciendo sol y no me puse protector solar. Bueno, no les cuento. Me pegué una quemada. El cuello, la cara. Bueno, terrible. Y esto me llamó a la reflexión. ¿Por qué dices que no había sol? Me quemé. Hola, Santi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Hola, chicos y chicas. Les estaba contando a los chicos que, como te había comentado, que el otro día me escapé un par de días de la playa. Pero a pesar de que no hacía sol, me quemé toda la cara. Bueno, Santi, justamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Bueno, chévere, profe. Buenísimo. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver acerca de las tres formas del calor. Convección, conducción y radiación. Además, vamos a aprender las reglas generales del uso de la tilde. Vamos a ver algunos temas. Así que hay que estar pilas en este segmento y en esta clase porque promete, promete. Como ya les dije al inicio del programa, este es un espacio que está especialmente diseñado para... Quinto, sexto y septo. Así que si es que ustedes tienen amigos que, por ejemplo, aún no ven el programa o aún no nos conocen, invítenlos para que formen parte de esta gran familia. Chicos y chicas, recuerden, cuidarnos la piel es fundamental. A pesar de que no haga sol, siempre es bueno ponernos un poquito de protector solar y así evitamos quemadores. La clase está a punto de empezar. Arreglen su espacio de aprendizaje. Papel y lápiz a la mano que en este momento empieza... Aprender la tele. Bienvenidos a Cocine con Santi. Porque sí, también vamos a aprender a cocinar en Aprender la tele. El día de hoy vamos a hacer un locro de papas. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Papas, obvio. Vamos a utilizar un poquito de achiote, cebolla larga, si es que tienen en casa cebolla paiteña, sal, pimienta al gusto. Vamos a utilizar un poquito también, además del achiote, un poquito de aceite para darle al refrito. Ese sabor especial. Yo me adelanté un poquito en el proceso para ya podérselos presentar a ustedes. Lo primero que tienen que hacer es hacer el refrito. Cortan la cebolla, cortan el ajo, ponen en la olla, ponen el achiote, lo fríen bien y eso lo dejan ahí reposar. Cortan las papitas bien cortaditas, bien lavadas, así como esta. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba contándoles a los chicos cómo hacer un locro de papas. Bueno, Santi. Estaba en la parte de las papas, entonces espérame un ratito, profe. Cortan las papas, las ponen a hervir y ahí ponen agua y dejan que el proceso empiece. Profe, hablando de papas, me faltaron unas dos, hace un ratito que revisé. Me echas una manito tú cortando un par de papitas mientras yo termino de cortar esta cebollita también que me faltó. ¿Qué tal, Santi? Ahí te ayudo. Y esto está a punto, ya está hirviendo el agua. Este es síntoma de que la sopa ya mismo, ya mismo, ya mismo está. Muy bien, Santi. Y aprovechando que está la profe aquí. ¿Cómo se cocinan las papas? Sé que están en el agua, sé que están con el refrito, sé que están en la olla, pero ¿cómo se cocinan las papas? Bueno, Santi, justamente hay tres formas de cómo se transmite el calor. Ah, tres formas. A ver, cuéntenos. Comencemos con la primera. Santi, el humo que sale de la olla es vapor de agua, ¿no es cierto? Sí. Y tú puedes ver cómo... Ya está hirviendo, ya está hirviendo, profe, ya mismo. Cómo el agua está hirviendo. El agua se calienta por un proceso conocido como convección. Ah, ok. Únicamente sucede en líquidos y en gases. En este caso tenemos un líquido, el agua. El agua se calienta en contacto con la superficie y va a ascender, mientras que el agua fría va a descender. Y me imagino que ya cuando llega el agua al punto de ebullición empieza a evaporarse, por eso es que ahorita tenemos el vapor, ¿no es cierto? Sí, Santi. Entonces, esa fue la primera forma. Listo, ¿y la segunda? Es con las papas. ¿Qué te parece si las agregamos? A ver, pongámosle las papas, pero permítanme, profe, le voy a poner bien lavadito las manos, chicos y chicas. Uy, 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 esto está quemando. Ahí estamos. Aquí está el este, déjeme. Muy bien, Santi. ¿Sentiste que cuando te acercabas había calor? ¿Hay calor? Mira, pones tus manos así. Sí, sí, se siente, ajá. Esta es la segunda forma de transmisión del calor. Se conoce como radiación. Sí, uno pega las manitos y ya se siente. En la radiación no necesitas estar en contacto con el objeto, simplemente sientes el calor. Así como, por ejemplo, cuando estamos en una fogata y nos sentamos todo alrededor, todos nos vamos calentando, ¿no es cierto? Exacto, Santi. O también, nosotros sentimos que el sol nos calienta debido a la radiación. Ah, correcto. Estamos súper lejos, pero igual nos calienta. Igual sentimos calor. Chévere. Espérame, déjeme ver si es que... Cuidado, Santi. Pero, ¿qué pasa? Esta también es una forma de transmisión del calor. Y se conoce como la conducción. ¿Pero? Sucede, sí, sucede solo entre superficies sólidas. El calor de la olla está pasando hacia la manija. Esto se llama conducción. Solo, chicos y chicas, recuerden, solo sucede entre metales, por ejemplo, el aluminio de esta olla. Es la transmisión de calor entre metales. Entonces, la olla se pasa a la manija. Ah, miren ustedes tres tipos de transmisión de calor. Acá. Guau. Oiga, profe, estoy seguro que a ustedes les encantó este segmento. Y nuestra sopa ya mismo está. Sí, Santi. Sí, huele. Mira, las papas también se están cocinando por conducción. Ajá. Está pasando el calor del agua hacia las papas. Esto está formidable, profe. ¿Está con hambre? Sí, Santi. A ver, vamos. Preparemos la mesa y de ahí seguimos con los chicos. ¿Te parece? Sí. Acompáñame. Acompáñame. Oiga, profe, nos quedó rico el loco. Súper rico, Santi. Estuvo buenísimo. Muy bien, Santi. ¿Te acuerdas que aprendimos tres palabras? Sí. A ver, dale, Santi. Conducción, convección y radiación. Muy bien, Santi. ¿Pero qué tienen en común estas tres palabras? Las tres terminan en N. Muy bien, Santi. ¿Sí? Sí. Pero bueno, yo te ayudo con la otra. A ver. Todas tienen tilde en la última sílaba. Convicción y radiación. Tiene toda la razón, ¿sí? Exacto, Santi. Ahora, ¿sabes que todas estas palabras y todas las que conocemos tienen una sílaba tónica? Que es la sílaba donde hay la mayor fuerza de voz. En este caso, por ejemplo, en radiación sería en la última. Radiación. Ahí está la tilde. Muy bien, Santi. Y según la sílaba tónica se van a clasificar en tres. Ya. Agudas, graves y esdrújulas. Ok. Perfecto. Vamos con la primera. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir identificando cada una de estas tres. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la primera. Son las palabras agudas. Ok. Muy bien. Las palabras agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, ¿me ayudo, Santi? ¿O te ayudo yo? A ver, ayúdenme usted, pero. Por ejemplo, de las tres palabras que conocimos. A ver. Radiación. O conducción. Exacto, Santi. Todas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y termina en N, S o vocal. En este caso, N. Exacto. Perfecto. Vamos con el siguiente grupo de palabras. La número dos. Son las palabras graves. Son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Una antes del fin. ¿Ya? Exacto. Llevan tilde cuando terminan en consonantes distintas de N o S. Por ejemplo, una palabra. Algo que usamos para cocinar. Azúcar. Azúcar. Tilde en la U. Y termina en consonante que es distinta a N o S. Va tildada. Exacto, Santi. Ahora tenemos el último grupo, que son las palabras esdrújulas. Primera regla. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Todas, sin excepción. Y tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, líquido. Líquido. Tilde en la I. Recuerden, chicos y chicas, siempre llevan tilde. Pero, Santi, ¿qué tal si jugamos? Van a poner a prueba el tema de palabras graves, agudas y distrújulas. Claro que sí, Santi. Vamos a jugar. Vamos, juguemos. Vamos. Pizarrón. Tenemos el primer grupo de palabras para nuestro juego. Empecemos a jugar. Vamos a identificar cuál de estas no es una palabra aguda. Vamos, Santi, con la primera. Conducción. Termina en la última sílaba y está terminada en N. Exacto. Entonces, aquí la tenemos. Estamos bien. Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente. Convección. Termina en N. N. Y además, tilde en la última, como dijiste. Correcto. Y cosanti. Se cumple. Es aguda. Y tenemos la última. Cálido. ¿Dónde está la tilde? En la antepenúltima. Es decir, uno, dos, tres. Muy bien. Si tiene tilde en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Por lo tanto, no pertenece a este grupo. Esta de aquí no pertenece. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, Santi. Pizarra. Tenemos nuestro segundo grupo de palabras. Ahora vamos a identificar de estas tres palabras ¿cuál no es una palabra grave? Vamos con la primera, profe. Vamos, Santi. Transmisión. Está la fuerza en la última sílaba. Sí, Santi. Vamos a enseñar. Y está terminada en N. Entonces, es una palabra aguda. Vamos con la segunda. Fácil. Tilde en la penúltima sílaba. Es acá. Y cumple con la regla. Es una consonante que es diferente a N o S. Excelente, Santi. Y vamos con la tercera. Móvil. Tilde en la penúltima sílaba. Móvil. Y se cumple lo mismo que en fácil. Es en la penúltima sílaba terminada en L. Chicos y chicas, ¿ustedes ya identificaron cuál no pertenece? Muy bien. ¿Hay un ejercicio más, profe? Claro que sí. Vamos con el último grupo de palabras. Pizarra. Y tenemos nuestro tercer grupo de palabras. Vamos a identificar cuál no pertenece al grupo de las palabras esdrújulas. Vamos, Santi. Vamos con la primera. Termómetro. Muy bien. Está la tilde en la antepenúltima sílaba. Muy bien. Vamos. Listo. Y vamos con la siguiente. Máquina. De igual manera, está en la antepenúltima, ¿no? Uno, dos, tres. Recuerden, chicos y chicas, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Todas. Y vamos con la última. Transmisión. ¿Dónde tiene la tilde? En la última. Muy bien. Transmisión. Y se cumple, que termina en N-S o vocal. Entonces, esta es una palabra... Aguda. Exactamente. Chicos y chicas, creo que ustedes ya adivinaron cuál no pertenece a este grupo. Ajá. Muy bien. Transmisión. Muy bien, Santi. Hemos adivinado todas. Muy chévere la actividad, profe. Vamos al siguiente segmento. Con esto vamos al siguiente segmento. Vamos ahí. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la zona experimental. Pónganse su mandil, porque en este momento vamos a poner la ciencia en nuestras manos. ¿Ustedes pueden ver? Hoy día tengo algo muy chévere. Se conoce como lámpara de lava. ¿Ustedes pueden ver ese movimiento? Muy bien. Este movimiento se produce a lo que ya les enseñé. La convección. La convección es el movimiento continuo del calor. Esta únicamente se va a producir en fluidos y gases. Entonces, debido al calor que se produce, en este caso la vela, como ustedes pueden observar, otro tipo de calor que se genere, va a haber un movimiento. Van a subir los fluidos fríos, van a bajar, mientras que los fluidos calientes van a subir. Y van a mantener un ciclo continuo. Lo caliente sube y lo frío baja. Y van a estar en este círculo. Pero ustedes quieren saber cómo se produce esta lámpara y cómo hacerla. Acompáñenme. Veamos los materiales. Agua, una botella de aceite, una caja de fósforos o fosforera, un bote de vidrio resistente al calor, colorante rojo y una vela. Primero necesitamos un recipiente de vidrio. Ahora colocamos agua, dos dedos o dos centímetros. A continuación, colocamos del aceite hasta casi llenar el frasco. Agregamos tres gotas de colorante rojo. Esperar a que llegue el colorante al agua. Y mezclar. Chicos y chicas, ¿quieren conocer otros ejemplos de convección? Por ejemplo, este fenómeno también sucede en nuestra naturaleza. Gracias a este fenómeno se producen los huracanes. Recuerden, el aire caliente sube y el aire frío baja. Esto va a dar lugar a los huracanes. Pero hay otros ejemplos. Tenemos los globos aerostáticos. ¿Ustedes han visto cómo vuelan? Muy bien. Estos se mantienen en el aire gracias a la convección. Tienen una llama en la parte de abajo. ¿Ustedes han visto del globo? Bueno, esta llama va a permitir que el aire caliente esté constantemente dentro del globo y por eso se mantiene arriba. Pero si se apaga esta llama, va a comenzar a descender. Y por último, un ejemplo que todos hemos visto cuando nos bañamos. ¿Qué sucede? ¿Se han visto que se forma como gotitas de agua? Bueno, esto fue debido a la convección. El agua caliente produjo este vapor. Este debe ascendernos, ¿cierto? Pero si no tiene un buen flujo o no puede salir fácilmente, va a empañar las paredes y también toda nuestra ducha. ¿Qué les pareció estos ejemplos? Continuemos con nuestra lámpara de lava. Con la vela en una base segura, la encendemos. Ponemos algo que le sirva de soporte al frasco. Yo usé estos cubitos de madera. Dejamos el frasco reposar por unos 30 minutos y ¡tarán! ¿Ven cómo se forman las burbujas y suben? Chicos y chicas, ¿quieren saber qué reacción hay detrás de este experimento y cómo participa el proceso de convección? Vamos, les explico. En este experimento utilizamos agua y aceite. El aceite tiene menos densidad que el agua, por eso siempre se va a quedar encima del agua. Y aquí entra la participación del calor. Como ustedes pueden ver, la vela está calentando nuestro frasco de vidrio. Va a calentar el aceite. Y las burbujas de aceite van a ascender. Pero en la parte superior ya no existe la misma cantidad de calor. Por lo tanto, va a disminuir la temperatura. Y es momento de que las burbujas de aceite bajen otra vez. Miren, va a bajar. Por eso va a haber un movimiento constante. Cerca del calor, las burbujas van a ascender. Pero en la parte superior van a ascender. Y se produce nuestra lámpara de lava. Y vamos llegando a la parte del programa en la cual vamos a validar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Lo vamos a analizar, vamos a ver qué conceptos tal vez nos quedaron por ahí un poquito flojos. Y también, ¿por qué no? ¿Qué es lo que queremos seguir investigando y queremos seguir aprendiendo? ¿No es cierto, profe? Claro que sí. Chicos y chicas, hemos llegado a la rutina del pensamiento. ¿Para qué nos sirve, Santi? Como les dije, afianzar todo lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, Santi. El día de hoy tenemos el semáforo. Recuerden, son tres colores. ¿Cuál es, Santi? Rojo, amarillo y verde. Por cada color hay una pregunta. Correcto. Por ejemplo, Santi, ¿por cuál color quieres empezar? Empezamos por abajo, por el verde. Muy bien, Santi. En el color verde, ¿qué fue lo que aprendiste el día de hoy? Muy bien, en el color amarillo. Pero, en cambio, es, ¿qué deseas investigar? Y en el color rojo. ¿Qué no entendiste? Que no nos quedó claro y tenemos que reforzarlo nuevamente. Primero, recordemos qué vimos. A ver. Chicos y chicas, vimos la sílaba tónica y además conocimos tres tipos de transmisión del calor, conducción, convección y la última, Santi. Radiación. Muy bien, vamos. Y el locro también nos quedó buenísimo. Ah, sí, delicioso. Nos quedó de rechupete. Vamos con la primera. Entonces, con el semáforo en color verde, ¿qué aprendimos del día de hoy? Yo aprendí justamente estos tres tipos de conducción de calor, ¿no? Yo pensé que todo era uno solo. Me llamó la atención, por ejemplo, este que se llamaba radiación, que no necesariamente tienes que estar cerca a la fuente, sino que ya te alejas y sientes, ¿no? Muy bien, Santi. Bueno, ¿te cuento qué aprendí yo? Cuéntenos, profe. Aprendí que según la sílaba tónica, las palabras se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Correcto. Vamos con la segunda parte del semáforo. Muy bien. Con el color amarillo. ¿Qué quisieras seguir investigando? Vamos, Santi. Por ejemplo, yo quisiera investigar acerca justamente de la radiación. Validar qué tipos de radiación existen. Y claro, cuando escuchamos del término radiación, nos puede dar un poquito de miedo, un poquito de temor, ¿no es cierto? Entonces, quisiera investigar un poquito más acerca de ese tipo en particular. Tú, profe. Muy bien, Santi. Bueno, yo quiero investigar acerca de la tilde. Investigar a profundidad cuándo utilizar la tilde en palabras agudas y en palabras graves. Si hay alguna excepción. Correcto. Y vamos con el tercer color del semáforo, que es el color... Rojo. Rojo, rojo. Lo que no nos quedó claro el día de hoy. A ver, Santi, vamos. Le voy a ser sincero, profe. Un poquito sincero. Yo aún tengo problema con las graves. Con las palabras. Porque claro es que tiene que terminar en N, S... Perdón, tiene que terminar en consonante, pero menos en N y en S. Y ahí sí tengo un poquito de problema. Tengo que reforzar eso. A ver, mi turno. ¿Usted, profe? Ajá. A ver, ¿qué no entendí? ¿Cuál era el otro tema, Santi? ¿Me sos de acuerdo? Hablamos de las tildes, hablamos del tema del calor. Me gustaría saber, entender un poco mejor cómo va a influir la radiación en nuestra vida. Correcto. Pueden ser temas que podemos seguir investigando, ¿no? Recuerden, chicos y chicas, que esta actividad les va a servir a ustedes no solamente para llenar una ficha o llenar un cuaderno, sino que les va a ayudar a seguir estudiando y seguir reforzando el aprendizaje que están recibiendo. Espero que en sus cuadernos esté la rutina del pensamiento del semáforo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, chicos y chicas en casa, que cuando hacen ejercicio o están muy cansados o vienen de trotar y están sudando, están sudando, lo primero que buscamos es tomarnos, no sé, una bebida helada. Les ha pasado que, si bien es cierto, se refrescan, pero es momentáneo. Es decir, no pueden controlar su temperatura corporal, no la pueden bajar. Esto se debe a que, por lo general, cuando estamos cansados y estamos sudando, ingerimos bebidas frías que contienen azúcar. Recuerden que cuando esta bebida ingresa a nuestro organismo, el estómago empieza el proceso de digestión, empieza a generar ácidos para que el cuerpo metabolice esa bebida. Y el azúcar, cuando se metaboliza, se transforma inmediatamente en energía calórica. Es decir, tu cuerpo se refrescó, pero por el azúcar, la temperatura vuelve a subir. Por eso es importantísimo que cuando ustedes estén haciendo ejercicio o estén haciendo una actividad física que les genere sudor, los que terminan agotados, cuando se vayan a refrescar, tomen agua fría sin azúcar o una bebida que no contenga azúcar. De esa manera, su cuerpo va a poder estabilizar la temperatura y ustedes van a poder estar un poquito mejor. Es algo el llamado que conocías tú acerca de este tema. ¿Les ha pasado? ¡Cuéntenos! ¡Qué chévere esta canción! Les quiero invitar a que la escuchen y le pongan mucha atención al mensaje que ella transmite. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos casi listos para que los alumnos regresen a las aulas paulatinamente y para eso hemos diseñado un plan. Volveremos a clases pero de forma distinta. El retorno será progresivo y voluntario. Comenzaremos con unas pocas horas en las aulas y luego en casa. Poco a poco crearemos una nueva rutina que nos permita regresar a clases de forma segura, eficiente y paulatina. La educación de niños, niñas y adolescentes es la prioridad de todos. Recuerden, el retorno progresivo es voluntario y se trabajará en conjunto con toda la comunidad educativa, autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes. Pero recuerden, también necesitamos la aprobación del COE nacional y cantonal. Íbamos llegando al final del programa del día de hoy. ¿Qué tal te pareció a ti, profe? Me divertí un montón, Santi. Estuvo muy chévere, ¿no es cierto? Claro que sí. Y aprendimos un montón también. Exacto. Y estoy seguro que los chicos y chicas en casa también aprendieron un montón de cosas. Pero antes de irnos, profe, ¿qué tal si les hacemos un pequeño resumen de la clase? ¿Qué es lo que vimos y qué son los temas que tratamos? ¿Te parece? Vamos, Santi. Hagámosle. Chicos y chicas, el día de hoy aprendimos las diferencias entre conducción, convección y radiación. Además, aprendimos las reglas generales en el uso de la tilde. Exacto. Y aprendimos a diferenciar. Ah, qué sencillo. De dónde estaba la tilde, qué tipos de palabras eran, ¿me es cierto? ¿Te acuerdas, Santi? Sí. Agudas, graves y esdrúculas. Muy bien. Recuerden, por ejemplo, en las agudas, se tildaba cuando terminaban en N, S o vocal. En las graves, cuando la tilde estaba en la penúltima sílaba y terminaba en... Una consonante diferente a N o S. ¿Recuerdan en la rutina de pensamiento? Esa es la que a mí me costó un poquito. Y en las desdrúculas, que todas se tildan y la tilde va en la... Antepenúltima sílaba. Exactamente. Como vieron, la clase de hoy tuvo algunos temas que estoy seguro que fueron de su interés y créanme, los van a utilizar. Y con eso vamos llegando al final del programa del día de hoy, profe. Y quería recordarles a los chicos que no solamente existe este espacio educativo. Ustedes pueden seguir aprendiendo, pueden continuar este proceso siguiendo la radio. Todas las radios a nivel nacional. Y en especial, las radios de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares Educativos del país, o Corape. Ahí hay contenido especializado que estoy seguro que va a ser de gran ayuda. Con eso vamos llegando al final. Pero recordémosles cuál franja es de esta, profe. ¿Cuál franja? Está especialmente diseñada para los chicos de quinto, sexto y séptimo. Quinto, sexto y séptimo de básica, la más chévere. Esta es la franja, la más chévere. Recuerden chicos y chicas que sus trabajos tienen que ir al portafolio del estudiante y tienen que mantener aún los protocolos de bioseguridad con este tema del COVID. Con eso llegamos al final. Nos vemos en un próximo episodio de... Aprender la Tele. Un espacio de Duca Contigo. Hoy en Aprender la Tele trabajamos con el proyecto integrador número 5. La curiosidad llena mi mundo de conocimientos. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Ciencias Naturales. Experimentar la transmisión de calor y deducir la forma en que se producen la conducción, la convección y la radiación. Y Lengua y Literatura. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las reglas de uso de las letras y de la tilde. ¡Gracias! ¡Gracias!